Hola gente maravillosa, ¿cómo están? ¿Qué creen? ¡Sí! Finalmente, este video es simple y sencillamente para comentarles Finalmente, finalmente he publicado mi libro Es mi... como suele decirse por ahí, es mi ópera prima Así que, pues, ténganle un poco de consideración Es apenas mi introducción a este mundo No que sea el primer libro que he escrito Pero sí es el primero que publico Y, pues, que... Quiero pensar que ustedes van a ir viendo también un poco la evolución Que voy teniendo conforme el tiempo va pasando Si ustedes se recuerdan, en el video anterior yo les explicaba Esto es básicamente lo que implica... 18 años de escribir cuentos Precisamente porque el primero de los cuentos es del 2001 Y el último de los cuentos es del 2018 Así que, pues, han sido 18 años de ir recolectando historias De ir inventando cosas Una tras otra Un par de años de descanso tal vez Pero la idea es esa Así que, como le digo, espero que usted pueda ver Cómo ha ido evolucionando mi forma de escribir Conforme pasa el tiempo Si usted es de los que está en... Pues, la gran mayoría de los que está en mi canal es por Blender No tiene nada que ver con Blender Son historias, son cuentos Es ficción No ciencia ficción Que quede bien claro Es ficción Es nada más una serie de historias inventadas Algunas vividas Otras Hay un par de cuentos medio fantásticos Tres para ser exactos Una... Fuera de la colonia La otra es existencia literaria Y finalmente Solo como un dios Son precisamente tres Las tres historias que son totalmente fantasía Las otras son un poco más realistas Pero, en fin La cuestión es Finalmente Finalmente He logrado publicar mi libro El trámite del ISDN fue mucho más rápido Mucho más expedito de lo que yo pensaba Increíblemente más rápido Así que, gracias a la oficina de ISDN de aquí de El Salvador Han sido fantásticos y formidables Así que, pues bueno El link de compra del libro Pues va a estar tanto... Va a salir por aquí en el video Y también, por supuesto Va a estar en la descripción del video Por supuesto que va a estar en mis tres blogs En todas mis redes sociales Pegado en los postes de la calle Es simplemente fantástico No puedo explicar con palabras La emoción La alegría que esto implica Simplemente Lo que yo le decía la vez pasada Esto es el sueño más antiguo de mi vida Y por consiguiente Es verlo realizado O en todo caso Comenzando a realizarse Porque Vea que libros Medio escribir o iniciados Tengo un montón Ideas Tengo un montón Así que Pues quiero pensar Que no es El único Que voy a escribir Sin embargo Obvio Es el primero Por algo había que empezar Y pues quiero pensar Que este Este es un buen comienzo Así que Gracias a todas las personas Que En las redes sociales O a través de youtube O a través de mis blogs Me han Me han Dicho Palabras de aliento De un Vamos adelante Y etc De verdad En serio No tienen idea De cuanto Agradezco El apoyo Sobre todo Como le digo Pues precisamente Porque esto es Un sueño hecho realidad Antes Tal y como yo lo decía En el video anterior La idea de publicar un libro Era un poco más complicada Porque En mis tiempos Yo solo Probé con una editorial Que yo creo que ya no existe Y obviamente No voy a decir su nombre Me rechazaron el libro En ese tiempo Lo dejé guardado Lo dejé estar Pero siempre Con la idea De volver a publicar O de volver no De publicar En algún momento determinado Y este Es finalmente El momento determinado Por lo que le decía También Pues antes La autopublicación Era una cuestión cara Muy Muy cara Y hoy ya no Así que Pues nada Esto es Verdaderamente En serio En serio El sueño Más antiguo De mi vida Llevado a la realidad Así que Pues nada Ya No lo aburro más El link De compra Como les repito Va a estar Ahí en La descripción Del video Y en todas Mis redes sociales Y en donde quiera Que se pueda Postear Ahí va a estar Le Le comento nada más Esto en formato PDF Porque es como que El más universal No le digo más Gracias Infinitas De verdad A todos los que me han Expresado su apoyo No tienen idea De cuánto significa Para mí Independientemente De que al final Puedan o no Comprar el libro El apoyo Ha significado Un montón Nos vemos por ahí Damas y caballeros Y pues nada Espero Que si lo compran Les agrade Paz Y con todo Que si lo compran Que si lo compran